Acá va a venir el córner desde la derecha, otra vez Esteban González Viene Esteban, levantó al primer palo ¡Gol! ¡Gol! De progreso, Rodrigo Viegas sobre el primer palo A buscar el golpe de cabeza tras el córner Desde la derecha, tanto va el cántaro, la fuente que al final se rompe Se rompió el marcador con este tiro de esquina Cabezazo sobre el primer palo y a cobrar no pudo Mele Y a los 18 minutos del primer tiempo Progreso en ventaja Progreso 1, Plaza 0 Se confirman algunas cosas que estaban pasando Era un poquito más el equipo de Progreso Dentro del partidillo que se estaba jugando Progreso hace rato que lo tenía rodeado A este equipo de Plaza que no podía salir Acá vino un córner al primer palo Y Viega anticipa con la colaboración del zaguero Para meter la pelota adentro Viega lo festeja, abre la cuenta El pajita Viega, un hombre ya habituado a este equipo de Progreso Es un poco el creador, el armador El que piensa Gana progreso, hacía los méritos Livianito en ofensiva Pero esa livianidad le alcanza para hacer más De lo muy, pero muy Una plumita, la ofensiva de Plaza Hábitat, pasemos la vida más fácil Bueno, en la reiteración observamos que El que se arrojó en paloma a cabecear fue Ruiz Díaz Claro, Viega fue Ruiz Díaz fue a marcarlo Y terminó dando con la cabeza El lateral derecho Es gol en contra Si algo le faltaba a Plaza en este comienzo de partido Es un gol en contra Es increíble, increíble Fueron Viega y Ruiz Díaz a marcarlo Sobre el primer palo Yo dije, cabeció, pajita Y no, fue Ruiz Díaz el que la mandó a guardar Mirá, gol en contra Gana por eso 1 a 0 Tenemos 19 el primer Va a tener que levantar mucho Plaza, eh Mucho va a tener que levantar